¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! Eres de Jesús, vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Hola a todos, muy buenos días ¡Qué placer encontrarnos nuevamente para compartir con todos ustedes En este momento súper especial! ¡Les cuento que estoy muy feliz! ¡Tío! ¿Cómo estás? Muy bien Tony, gracias a Dios Yo también estoy muy feliz, saben muchas personas Están escribiéndonos a TonyFeliz2015.com Y están llegando sus mensajes Sí tío, mira, yo voy a leer un mensajito que nos han mandado por aquí desde Francia Dice, hola patito feliz, te escuchamos todas las mañanas Y también al tío Jaime, con mamita Nora O con abuelita Rosy, muchas gracias Dios siempre les bendiga Les mandamos un abrazo con cariño a todo el equipo ¡Hasta pronto! Es Eliana de 6 años y Ana Sofía de 7 años Que nos envían un saludo muy especial desde Francia Sí amiguitos, ustedes también pueden escribirnos a TonyFeliz2015.com Ahora sí Tony, vamos con el matinal de hoy, ¿qué te parece? Sí tío, vamos con el matinal de hoy Titula, comer lo que nos gusta Tu Biblia dice, comenzó a brotar la vegetación Hierbas que dan semilla Y árboles que dan su fruto con semilla Eso lo dice Génesis 1.12 Dios creó una gran variedad de alimentos Como dice la Biblia Jesús sabía todo lo que iba a necesitar nuestro cuerpo Dijo el papá Quiero crecer sano y me voy a comer todo lo que me dé mi mamá Hasta la avena, comentó Rafa Me parece perfecto Recuerden que mamá quiere lo mejor para ustedes Y siempre les dará la comida más sabrosa y saludable Que necesitan sus cuerpos para crecer así fuertes y sanos Yo también me voy a comer todo lo que mamá me dé Afirmó Chiara Hay alimentos que nos gustan desde la primera vez Es muy importante recordar que podemos aprender a comer alimentos nuevos Los que hemos probado y no nos gustaron la primera vez Nos pueden llegar a gustar ¿Te gusta todo lo que mamá prepara? Agradece a Jesús porque puedo disfrutar diferentes alimentos Bueno Tony, vamos a la actividad de hoy ¿Qué te parece? Sí tío, vamos a la actividad de hoy ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno Tony, mira, hoy voy a compartir contigo Para que puedas comer una fruta que nunca hayas comido antes Ay sí tío, tío, sí dame Ay mira, qué sabrosa es esta fruta Ay tío, muchas gracias No la había comido antes Pero oye, mmm, qué rico Y tu querido amiguito, disfruta los alimentos que te da mamá Muchas gracias por estar con nosotros Que las bendiciones del Todopoderoso puedan acompañarte a ti en este día Sí tío, que Dios les bendiga a todos los niños Y un fuerte abrazo para todos, para todos los títicos Y que el Señor pueda a cada momento estar con todos ustedes Recuerden que cada día debemos dar gracias a Dios Así que dale, gracias a Dios por su cuidado Chao, chao, nos vemos mañana con la ayuda de Dios Saludos, yo soy Tony, el patito feliz Chao, Dios les bendiga a todos, un abrazo Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos